en estos días y en estos meses de verano, ¿no? Ha sido atípico. Sí, un verano típico. ¿Qué balance le dejó todo esto? Esto que se ha vivido con relación a la ley ómnibus, al debate que se pudo dar en general y en particular, y bueno, el final desenlace que tuvo. Balance lamentablemente triste, ¿no? Porque tenemos un país que está, como yo digo, ardido en llamas y necesitamos sacarlo adelante y entonces para eso estábamos los diputados o un sector mayoritario de los diputados trabajando codo a codo con el presidente desde el Congreso para poder aprobar las leyes que necesitaba. Se dieron ciertos hechos por los que ellos decidieron levantar el tratamiento y volverlo a comisión y así fue, lo volvieron a comisión y bueno, quedó en la nada. Para quienes nos están escuchando, volvió a foja cero, ¿no? Sí. Por eso que hoy el presidente dice que, o algunos medios dicen que el presidente va a intentar volver a presentar la ley porque... Pero ley por ley, individual. Hay algunos que dicen ley por ley, otro dice que va a relanzarla este viernes a las 21 cuando haga su mensaje en el Congreso. La verdad es que no sé cómo va a ser. Sí sé que el presidente definitivamente tiene que entender que ya no estamos en campaña, que estamos para ayudarlo, que los legisladores de Marcelo Rego van a trabajar a la par de él para sacar el país adelante siempre y cuando no se afecten derechos de los sanjuaninos porque como ha dicho nuestro gobernador muchas veces y así lo hacemos siempre. Nuestro compromiso es con los sanjuaninos y vamos a trabajar siempre cuidando a los sanjuaninos. Bueno, pero la postura de ustedes había sido como la, se puede decir, la oposición dialoguista, digamos. O sea, conversar, debatir y aprobar en general lo que conviene a la provincia de San Juan. ¿Fue esa la postura? Esa fue la postura. A mí me llamaba la atención algunos sectores que se espantaban y nos catalogaban como oposición dialoguista y yo digo, qué mejor que tener una oposición que dialogue, que hayan consensos a través de este diálogo porque en realidad es lo que está buscando la gente, ¿no? La gente nos está pidiendo que resolvamos este problema, no quieren más grietas, quieren respuestas. Claro, lo que pasa es que en este caso la grieta o el planteo de la grieta viene de la parte del presidente. Eso es lamentable y creo que afecta a la institucionalidad y creo que va a tener que revisar el presidente, su manera, ¿sí? Porque ya pasó la campaña donde todos en campaña somos eufóricos y decimos cosas que pasada la campaña deben dejarse de lado. Hoy él debe sentarse con los gobernadores, consensuar, trabajar. Todos queremos que se terminen los negocios del kirchnerismo que fundieron este país. Ahora, en todas las provincias hay ciudadanos que han votado este presidente y entre los que me incluyo, ¿eh? Porque mi primera opción fue Patricia Bullrich. Nosotros trabajamos para que ella sea nuestra presidente. Los argentinos querían un cambio más radical. Nosotros acompañamos ese cambio más radical entendiendo cada uno en lo personal sin tener una bajada desde nuestro partido de decir vamos a acompañar a este o a aquel. Cada uno entendió, y por eso hablo por mí, y digo me incluyo, que el cambio que los argentinos necesitábamos estaba de este lado. Pero bueno, hoy vemos un presidente que dedica mucho tiempo a Twitter, que dedica mucho tiempo a expresarse, a hablar mal de nuestros gobernadores, de los legisladores. Creo que eso no está bueno, que el presidente debe bajar un poco. También sabemos que es su manera de ser, ¿no? Las personas tienen una manera de ser que puede a uno gustarle o no, pero lo real es que es la manera de ser. Sí, lo que pasa es que es el presidente de la nación. Exactamente, es lo que estaba por decirle. El presidente de la nación, lamentablemente, debe moderar esa manera de ser porque hay muchos argentinos esperando, entre los que me incluyo, incluyo a nuestro gobernador y a un montón de legisladores y gobernadores, que a él le vaya muy bien. Así como hay sectores... Nos conviene a todos. Pero por supuesto, hay un sector que vota no porque no y nada más. Bueno, hay un sector mayoritario, gracias a Dios, que quiere acompañar a este presidente para que la Argentina salga adelante. No vamos a hablar particularmente de artículo por artículo de la ley ómnibus porque ya es pasado, ¿no? Pero había un artículo que hacía rumrum para todas las provincias y que era que afectaba a lo federal del país, que era la eliminación de diputados y armar una nueva fórmula como para elegir los representantes de cada provincia. ¿Ustedes iban a apoyar eso? No, por supuesto que no lo íbamos a apoyar. Porque San Juan perdía un diputado. Porque perdíamos un diputado, había que cuidar el federalismo. Nosotros lo dijimos siempre, el límite es el federalismo, es cuidar nuestra provincia. Y aunque quienes nos están mirando por ahí dicen, bueno, un diputado más, un diputado menos, al momento de defender a la provincia es importante tenerlos, ¿sí? Entonces, pero cuando se puso a trabajar en comisión, se escuchó, esto fue la oposición dialoguista, que pudimos decirle, miren, esto no, no es por acá, no va por acá. Y ellos pudieron escucharlo y tener la grandeza, digo yo, porque así como digo que tenemos un presidente muy verborrágico, que está permanente en Twitter y todo esto, también digo que han tenido la grata capacidad de escuchar y poder sacar en el momento que correspondió muchos artículos. Por ejemplo, este, una ley que tenía 600 y pico artículos quedó en 325, más o menos. Entonces, bueno, eso es importante y de rescatar, ¿no? Hay diálogo, hay escucha, sí hay diálogo, escucha. Y la postura de ustedes, de la diputada Moreno, de ustedes particularmente, ¿fue consensuada con el bloque, fue consensuada con el gobernador particularmente? ¿Cómo se definió el apoyo? Nosotros trabajamos mucho con nuestro gobernador, desde el primer momento cuando apareció el DNU, nuestro gobernador citó a los ministros, al equipo técnico y a sus diputadas y comenzamos a trabajar en cada uno de los aspectos, todos los días, con cada uno de los ministerios para ver qué afectaba y qué no a nuestra provincia y así fue que nuestro gobernador se sentó y trabajó el tema de las zonas frías que fue retirado, cuidando también a la vitivinicultura con las retenciones y logramos que se retirara. Eso fue diálogo, consenso del gobernador con el Ejecutivo Nacional y logramos retirar todo esto y poder avanzar, ¿no? Así es que, bueno, el apoyo venía consensuado por supuesto con el gobernador como teníamos que hacerlo y de esa manera trabajamos. Fue una pena que no pudiéramos avanzar, que esta ley no saliera aprobada, pero bueno, finalmente viene el periodo ordinario a partir del viernes, esperemos que el Congreso trabaje, trabajemos mucho, es la manera, si el Congreso trabaja y trabaja mucho, le está dando herramientas al Ejecutivo y al Judicial y eso es bueno. Cuando el Congreso se calla, no es una buena señal, ¿no? ¿Qué siente usted cuando el Presidente habla del Congreso como nido de ratas? No, bueno, lo tomo, yo en la vida, más allá del Presidente en la vida, tengo una manera de pensar y es que hay que tomar las cosas como de quién viene y nada más. Si él cree que es un nido de rata, él salió de ese nido de rata y tiene sus diputados ahí, ¿no? La verdad es que como yo no me siento una persona con esas características, ni tampoco cuando salió a decir que habían diputados esperando coimas, no me afecta porque no me siento una persona definida por esas características. Pero sí afecta a la institucionalidad. Pero por supuesto que afecta a la institucionalidad y desde ese lugar es que nosotros aconsejamos, más allá de que obviamente quizás ni siquiera se nos escuche, pero aconsejamos en que hay que moderar un poco el discurso porque lo está escuchando la gente, ¿no? La gente que lo votó y que también votó a estos diputados y que también votó a los gobernadores y que cada sanjuanino quiere a Marcelo Rego en el lugar que está apuesta por él, sueña con él. Ahora venimos de acompañar al intendente de San Martín en la entrega de viviendas y es muy lindo y es importante ver el cariño que los vecinos le dan al gobernador y al vicegobernador que estaban ahí. Entonces, bueno, hay que respetar eso, ¿no? Que los sanjuaninos han elegido esta fórmula de Marcelo Rego y Fabián Martín para gobernar la provincia y en la nación tienen que respetarla como también lo han elegido a Javier Milei como presidente. Pero hay que, yo creo que la clave acá está en moderar el discurso, en bajar los términos que se utilizan porque la base para poder consensuar y dialogar siempre es el respeto. Y lo que pasa es que la condición dialoguista siempre decimos y lo recalcamos en este programa y en este canal también que la cintura política que ha mostrado del gobernador es realmente muy buena y el respeto con que se maneja el gobernador para con el presidente de la nación inclusive la oposición. Pero hay cuestiones diputadas como por ejemplo que le reclama la oposición al gobernador que no se ha presentado ante la justicia reclamando los fondos que no llegan para San Juan y que le corresponden como por ejemplo los fondos del transporte y los fondos del FONID de la educación. No ha reclamado judicialmente lo que ya había acordado con el ministro de infraestructura que después fue sacado como por ejemplo los fondos de la ruta 40 que había acordado con el gobierno nacional. Bueno, todas esas cuestiones ¿se plantearon? ¿Usted las plantea con el gobernador? ¿Se plantean digamos gobierno adentro? Bueno, lo que pasa es que no todo se reclama judicialmente ¿no? Pueden haber promesas de campaña como por ejemplo esto de las rutas que no hay un no hay forma de reclamarla judicialmente ¿no? Y hay otras cuestiones que se están trabajando y se están hablando y nuestro gobernador entiende que con muy buen criterio que el último paso es la justicia ¿no? Hay que ir agotando todas las vías anteriores a la justicia porque ¿Y qué dice el gobernador? ¿Qué les comenta a ustedes ante esta situación que se le ha planteado y que le desfavorece obviamente como es el no envío de fondos? Pero por supuesto que desfavorece y él entiende que va a ser a través del diálogo como vamos a volver esos fondos a la provincia ¿no? Y bueno terminado este diálogo en última instancia si no funcionó se usarán otros medios pero otros métodos ¿sí? Que puede ser la justicia o no no sé pero hoy por hoy yo creo que nuestro gobernador dio ejemplo de esto cuando en el dos mil veintidós se afectó el 16 de diciembre se cambió las reglas de juego para los partidos políticos y en las elecciones no fuimos nosotros no fue Marcelo Orrego quien llevó a la justicia y a la corte esta situación nosotros creemos en el diálogo creemos en el consenso trabajamos desde ese lugar hemos acompañado a este presidente de ese lugar y entiendo que nuestro gobernador en el ejecutivo hace precisamente lo mismo y es por eso que yo creo que se van a calmar un poco las cosas y va a empezar a surgir y espero que así sea por el bien de todos los argentinos y bueno cuando no le quede otra instancia seguramente el gobernador defendiendo a los sanjuaninos va a acudir a la vía judicial y y qué otras alternativas hay como para llegar a la nación y tener un buen resultado que no sea el presidente que evidentemente se muestra en una posición siempre inflexible ante las decisiones que él porque a ver reclamaban los gobernadores algunos diputados nacional la posición del ministro del interior de Franco pero Franco es desautorizado permanentemente por el presidente o sea no hay diálogo no hay puentes de diálogo se van a tener que construir van a tener que construirse esos puentes de diálogo hoy es importante ver juntos por el cambio en su momento tiene creo que por primera vez tantos gobernadores tantos diputados senadores entonces tenemos una fuerza importante a nivel nacional y va a tener que construir un puente de diálogo en algún momento yo creo que esta euforia va a calmarse el diálogo va a surgir y va a ser necesario a partir de ahí van a va a empezar a salir muchas cosas también es verdad que bueno que en este tiempo a nivel nacional se han descubierto tantas cajas oscuras que nos afectaban a todos los argentinos que bueno revoluciona un poco todo esto hay que dar tiempo hay que transmitir un mensaje de esperanza de tranquilidad que es lo que nosotros tenemos que transmitir y hay que trabajar y trabajar mucho y bueno si el diálogo no funciona será la justicia la que actúa en su momento pero hay que hay que esperar y ver qué pasa tuvimos a Kicillof sin poder aún con un fallo de la corte suprema sin cumplirlo o sea por ahí no sé si la justicia termina aunque debiera termina siendo el resultado positivo para lo que uno busca ¿no? repito aunque debiera por eso creo que lo mejor es el diálogo el trabajo en conjunto yo tengo la esperanza que va a pasar ¿y cuál es la la posición suya ante esta posible división de bloque digo de Juntos por el Cambio algunos con Patricia Bullrich otros con Mauricio Macri algunos apoyan un futuro acuerdo legislativo o la unificación de bloque con la libertad de avanza aparentemente hoy no se va a dar por este enfrentamiento de Mauricio Macri ¿cómo se vive eso digamos bloque interno bloques adentro? bueno nosotros desde el 2001 somos producción y trabajo somos un bloque ¿sí? en la gestión anterior 2019 2023 este bloque se unió al bloque pro y fue un interbloque hoy somos bloque no somos interbloque el bloque de San Juan es producción y trabajo donde está la diputada Moreno y estoy yo a partir de ahí vamos trabajando en virtud de lo que vamos viendo con los distintos bloques y lo que además le hace bien a San Juan algunas veces votamos o votaremos con un bloque otras veces votaremos con otros siempre cuidando lo que tenga que ver con los sanjuaninos en esta oportunidad no estamos como interbloque y veremos y vamos a también dejar que vaya avanzando esta situación de ver cómo se van asentando dentro del espacio las internas que tienen porque son internas propias de ellos no nos corresponden a nosotros y en virtud de eso hay que saber respetar esa situación la última diputada ¿qué se viene en materia de proyectos importantes para San Juan para presentar este año? estamos muy esperanzados estamos trabajando en algunos proyectos junto con nuestro gobernador si Dios quiere los vamos a presentar no ya si dejando pasar por lo menos un par de sesiones ordinarias dándole la posibilidad en este tiempo acomodarse un poco todo lo que tiene que ver a nivel nacional y bueno y a partir de ahí los vamos a presentar que son proyectos que van a van a traer beneficio directamente a los sanjuaninos ¿cuál por ejemplo? ¿algún específico? no podemos no podemos hablar mucho de eso pero le prometo no no más allá de estudio estamos también trabajándolo con los ministerios a nivel nacional para ver la factibilidad ¿no? porque la idea no es presentar muchos proyectos por presentar en número sino a presentar verdaderos proyectos los que sean viables que sean viables que acompañen y que sirvan a San Juan y que por supuesto también sirvan a otras provincias y también estamos trabajando en algún proyecto con Mendoza y con San Luis para presentarlo en conjunto con los legisladores así es que por primera vez tenemos a Cuyo con un mismo color político si se quiere con gobernadores trabajando juntos y eso para nosotros es muy importante la relación con los diputados de San Juan y de Unión por la Patria se juntan se ven yo tengo buena relación con los diputados de Juntos por la Patria con el diputado de la Libertad Avanza la verdad es que más allá del momento en que cada uno tiene su alocución o defiende su idea política el resto del tiempo somos personas somos adultos educados y compromisados fundamentalmente por supuesto yo creo que cuando haya algo para defender a San Juan van a estar ellos también porque bueno tenemos que volver todos a nuestra provincia y dar explicaciones de cada una de las cosas que hacemos porque así corresponde somos empleados de los sanjuaninos y van a acompañar seguramente no se ha dado ahora la posibilidad porque desde su espacio en general iban no acompañando esta ley por simplemente no acompañarla y yo digo que también ha de ser un poco difícil teniendo un presidente de un partido que está en España una vicepresidente que no sabemos dónde está y tener que defender a una vicepresidente con condenas y a un presidente ausente que dejó el país en el estado que lo dejó también ha de ser difícil para ellos por lo tanto también deben estar viviendo su momento interno de reflexión y de trabajo o espero que así sea y después vamos a empezar a ver cuáles son los proyectos que acompañan y cuáles no va a surgir con el tiempo doctora Nancy Picón muchas gracias por la visita un placer muchas gracias por la invitación y la esperamos en los próximos días para que nos comente qué es lo que se está trabajando en beneficio de San Juan muchas gracias diputada nacional por la provincia de San Juan la doctora Nancy Picón en diálogo con Dinámica vamos a una pausa ya volvemos